Luego hay que tirar un poco de hemeroteca para recordar que Eden Hazard también llevó a cabo una actuación parecida antes de confirmar su fichaje por el Real Madrid. En un momento dado recuerdo que hubo un acto, un evento en el que el jugador pues lógicamente en medio de los rumores que le vinculaban al Real Madrid sí que es verdad que alguien le invitó a firmar un contrato de renovación con el Chelsea y el jugador dijo venga va, ¿dónde está ese contrato? Bueno finalmente ya sabéis que no se renovó pero sí es cierto, también quiero recordar que allá por enero y os lo comenté en Twitch, en el directo que allá por enero el jugador en un programa creo que recordar que de Canal Plus Francia decía que ya había tomado una decisión, al contrario que Mbappé que dice que todavía anda para acá y para allá él sí que había tomado ya una decisión para aquel entonces que sonó lógicamente a me voy a ir al Real Madrid no voy a renovar con el Chelsea, además la situación dentro del club del propio jugador no era la mejor estaba a no aguantazos con Bielsa pero tampoco era el mejor contexto para ninguno así que bueno pues en ese sentido yo no sé qué va a ocurrir finalmente pero vamos en general hay una corriente de optimismo bastante grande con Mbappé, prácticamente no se duda de absolutamente nada y a pesar de que llegan informaciones contradictorias yo creo que el madridismo tiene más que asumido que Mbappé jugará en el Real Madrid puesto que así lo hacen la mayoría de los jugadores que juegan un poco a la ambigüedad antes de firmar con el equipo como digo es una falta de respeto decirlo en mitad de la temporada y lógicamente no lo va a hacer